cómo están buen día buen tarde con todos ustedes bueno pues hoy vamos a hacer algo diferente que normalmente hacemos ok una idea para preparar varios platos ok estoy hablando de chicharrón y aparte me mandó todo esto lo que estamos haciendo que cómo hacer un chicharrón de cerdo a mi manera ok esto recuerda me trae mis abuelos mis padres que todo hacían para obtener manteca y de ahí también hacer un buen chicharrón en la casa ok en este caso entonces se hace de un cerdo vamos a decirlo o que parte la barriga sobre la costilla ok lo compré y vamos a hacer dos tipos ok son una de las cosas que nos saque la piel y otro vamos a hacer con piel ok entonces qué es lo que se hace cuando hacen chicharrón en la sierra en la sierra local normalmente crían sus animales a aire libre y cuando quieren hacer chicharrón o cuando quieren hacer buen manteca lo que hacen es el animal o el chancho lo que hacen que él deja de hacer comete dejan de hacer comer que el pasto para pasar a comer cebada que es pura cebada o trigo o maíz con eso van engordando el chancho y va poniéndose la manteca ok esta parte de la grasa va a ponerse capas 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 de ahí sale el chicharrón no entonces también hace manteca no sé 3 4 lata de manteca te diría que 50 o 100 kilos de manteca pueden sacarle eso para que pueden tener durante el tiempo entonces a manteca sirve para eso entonces vamos a intentar hacer esa memoria ok con con este producto dile a tu casero cuando vas al mercado que te guarde entero si puede ser con piel la idea con piel obtener la piel crocante y esto a cierto el chicharrón también en su cara entonces la idea también vamos a tratar de que esto cocine ok por largo tiempo voy a cortar esto en dos piezas ok simplemente voy a poner esto mira este tamaño voy a poner aquí que no voy a poner en olla mis abuelos hacían en olla en unas cazuelas una olla de barro ok mis padres también y lo que voy a hacer es esto aquí de esta manera esto también voy a cortar en cuatro piezas o dos piezas mejor y de ahí veremos que el piel que se cocine mira lo que voy a poner aquí y me estaba olvidando este panceta o hacerlo a mi manera lo que podemos hacer es que tú puedes dejar un día para el otro cubierto con sal esto ya estaba ayer lo dejé en sal 12 horas cubierto de sal en frío y para que para que el sal impregne todo 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 como se va a estar incluyendo al piel no entonces una vez que te lo lavas bien y lo que estamos haciendo es esto ok aquí que es lo que voy a poner simplemente bueno bueno esto voy a poner aquí que se vaya cocinando también y esto también porque la idea es que quiero obtener una manteca de estas grasas ok voy a poner hojas de laurel simplemente de esta manera solo hojas de laurel ajos mira que el ajo que no tiene que pelarla puede ser entero de esta manera o puedes poner aquí yo lo voy a chancar mira esta roma de frescura del ajo lo que voy a poner aquí que se va a cocinar simplemente que eso no necesita un buen cerdo no necesita ni pimienta ni muchas cosas lo que la idea es que vamos a sacar aquí mucho sabor y en la manteca lo que voy a hacer un poco de agua solo un poco de agua poquita porque que esto va a cocinar a fuego lento ya lo verán es el primer paso lo que voy a tapar así como está voy a tapar con papel film entonces el film el plástico no se va a quemar ya nos diré la temperatura de esta manera ok listo bueno no lo voy a dejar así mira lo que voy a poner es papel papel platino ok esto se va a quedar así y voy a poner al horno porque he puesto el plástico plástico le va a formar que no se va a poner nada de vapor y se va a cocinar fuego lento ok esto lo voy a formar como si fuera un olla de presión que no soy de presión pero va a cocinar en el horno que lo dije que en antiguamente mis abuelos hacían tengo ya muchas horas muchas horas porque eso olía hasta todo el barrio para todo el vecino se invitaban el charro ok entonces voy a poner esto a 300 grados fahrenheit 120 grados celsius por 45 horas dependiendo vas mirando y cuando estás listo vamos a regresar con el siguiente fresco ok pasaron tres horas que vamos a ver mira cómo está ok vamos a abrir ahora ya ves wow mira esto se saca rápidamente como lo dije y esto se convierte mira cómo ha soltado el jugo que echamos poquito jugo ahora lo voy a poner así al horno que es que se consuma todo el líquido ok que se consuma el líquido y se va a convertir chicharrón al horno ok mira esto también es otro que no tenía piel mira mira ya ves entonces esto pero si en este caso yo voy a aumentar la temperatura más voy a subir a 380 400 a más poco a poco voy subiendo porque esto se va a quedar doradita crocantita ok y el líquido se va a consumir la grasa va quedando y esa grasa va a ser nuestra manteca para continuar haciendo otras cosas como frijoles carapulca papayares garbanzo todas esas cosas ok entonces bueno voy a devolver al horno que ya voy a aumentar la temperatura de 180 celsius y yo voy a poner 3 380 farisee ok listo listo voy a devolver como lo dije esto sí mira como el ajo está puré todo esto voy a sacar las hojitas ya listo ok voy a devolver y regresamos en unos minutos listo cariño listo cariño ay 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 oh me olvido esto tenemos que ponerle un poquito de voy a ponerlo mira porque quiero que salga toda la grasa porque el piel y debo al ratito voy a echar un poco de jugo de limón para que quede crocantito ok listo vamos a regresar y venimos uff mira como está quedando nuestro charron ya ves mira toda esta grasa lo que hice es un poquito lo saque en una olla y se va a usar pero esta es pura grasa del cerdo está quedando ya está apoyando su punto y esto se va a quedar rápidamente mira esto ya está mira cómo está dorando ya ves es pura grasa mira cómo está quedando esto y esto casi ya está casi casi ya está ahora te regresamos unos minutos más ya para sacarlos pero ese tú puedes hacer hasta al horno ok entonces mira nuestro chicharrón al horno mira como la idea era lograr que toda la grasa mira se frío en misma grasa que se puede hacer ok la idea es esta mira esta manteca yo voy a guardar esta es una manteca es una grasa salió de todo eso lo que estaba el panceta de cerro y si el horno no está secando lo que puedes hacer es que sacas el todo el jugo que lo muestre en la primera parte de todo el jugo lo pones en una olla pones a hervir y lo dejas ahí hasta que se consuma todo el líquido y vuelves ahí para que para que mira el chicharrón como quedó ok esa es la idea la idea es es que esta manteca voy a usar en el futuro para mi frijoles para mi carapulca para mi garbanzo para mi payares todas esas cosas no entonces mira este animal contiene mira 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 que chicharrón mira mira que le pareció mira esta crocantito mira ya ves la idea es que vamos a armar ahora un plato o dos platos ok ya venimos voy a limpiar un poquito esto ya los dije ok la idea fue obtener manteca de este cerdo de una panceta ok lo que me trajo la memoria de lo que hacían los abuelos clásicos sin aceite sin nada pero si tú quieres ser tú quieres ser rápido tú puedes ancochar este esta panceta con agua sal ajo laurel después dejas enfriar y haces como se llama calientar aceite puedes freír pero acaso fue que nosotros no hemos hecho esto y lo mostraré en futuro ok bueno pues ahora regreso para armar el plato ok 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 nuestro chicharrón al horno está aquí como lo verán lo que hemos hecho es largo proceso con mucha paciencia pero esto no es fácil no espero si se puede hacer en horno no en la olla ok como les dije mira este chicharrón cinto que voy a hacer ahora voy a servir esto voy a cortar así esta manera mira como les decía puedes hornear o cocinar en o sancochar y puedes freír con aceite pero el propósito de esto era enseñarlos conseguir mira mira este chicharrón toda la grasita que se ha ido pero sigue jugoso suavecito no no eso voy a dejar aquí y vamos a cortar esta uff está caliente está caliente está esto está mira a ver vamos a ver si es cierto ah 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 esto es es lo mismo toda la grasa se fue que lo que hemos visto mira que está suavecita y mira la piel buenísimo entonces como estamos haciendo toda la memoria lo que vamos a hacer sirven en mi pueblo mis abuelos se comían con mote mote maíz que mote pelado remojado un día anterior puedes sancochar lentamente eso también necesita más o menos 4 o 5 horas para cocinar y que queda como esta mmm buenísimo con chicharrón y otro que se llama de trigo trigo bien lavado sin pelar sin nada en quechua se llama chirimpo y con eso va fenomenal un poco de grasa estas dos cosas que no tienen nada de grasa que va perfectamente a combinación ok entonces vamos a servir un poco de mote aquí mote un poco de chirimpo o mote de trigo aquí y vamos a poner chicharrón con su mote de maíz y trigo y para acompañarlo obviamente tiene que haber una salsa criolla pero salsa criolla cebolla recién picada y lavada con abundante hoja de menta o hierbabuena y le vamos a picar un poco de ok puede ser rocoto no de preferencia ok pero voy a usar habanero aquí o ajilimo o ají amarillo ok de esta manera voy a picar ese picantito a mi me gusta picantito y ácido con menta toda esa cosa va perfectamente bien eso y lo vamos a echar buena cantidad de jugo limón un limón porque necesita acidez ok sal listo nada más no necesita ni pimienta nada esas cosas de esta manera aquí esto lo voy a poner aquí mira así pero no nos vamos a quedar con las ganas vamos a hacer un pan con chicharrón que les parece mira sencillo pan francés o pan blanco caliente crocantito camote frito clásico camote en rodajas freír en aceite caliente mira de esta manera ok y vamos a poner y parte con piel para que sea crocante al medio tengas una textura y su salsa criolla simplemente lo que hemos hecho mira simple riquísimo a mi me gusta a mi me gusta algo de algo de extra de salsa que yo tengo crema de aguacatay que pueden ver si no pueden hacer pueden verlo en otro video crema de aguacatay mira pongo aquí otro también muy bien muy bien muy bien muy bien generosa eso bueno pues mira después de tanto como se llama largo proceso pero sale el propósito ok un chicharrón a mi manera con la memoria de los abuelos y los papás y un pan con chicharrón clásico que se puede comer en lima o en cualquier parte pero con mi toque personal que a mí me gusta echar cosas detrás que con salsa aguacatay ok bueno pues espero que les sirven esta receta esta idea que pueden hacer en casa pueden practicar no se dejen de suscribir ok también no se olviden la receta está abajo del video ok regalen su google like deja tus comentarios ok tengan buen día buena noche a todos y buen provecho seội leads 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 para temer sus Roth OPEN para